¿Qué es la Escuela de Comunicación? Muy ambicioso, contemplaba una parte desde una escuela de negocios, una escuela de marketing y negocios, ESIC, que es la mejor escuela de marketing que hay en España, es privada, es también llevada por sacerdotes del Sagrado Corazón, o sea que también ahí había una conexión, una empatía. Y por otra parte con la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad más grande de España y además es quizás la que más prestigio tiene a nivel internacional o al menos la más conocida. Con ese planteamiento se buscaron que fuese una experiencia no solo internacional sino integral, no solo los conocimientos, no solo la formación, también conocer la cultura y la historia es muy importante. Las actividades más representativas y quizás lo más espectacular de la experiencia fueron las visitas a empresas e instituciones. Según llegaron los alumnos del avión de Puerto Rico, después de ocho horas de vuelo los llevamos al Congreso de los Diputados. Otra de las grandes visitas ha sido a un medio representativo internacionalizado español como es la revista Hola, entonces visitamos el diario El Mundo y también se visitó el diario deportivo Marca, que es el diario más leído en España. En el ámbito de las relaciones públicas visitamos Llorente y Cuenca, que es otro ejemplo de agencia española internacionalizada. En el ámbito de la publicidad visitamos la empresa Shackleton, visitamos la asociación de lo que en Puerto Rico se llamaría Relacionistas, de los directivos de comunicación, de los directivos de relaciones públicas, que es la asociación DIRCOM. Es decir, más allá de visitar instituciones representativas españolas, lo que se pudo ver es cómo esas instituciones españolas están proyectándose al mundo, están en un proceso abierto de internacionalización.